LOS CACILOS LOS CACILOS En esta noche queremos escuchar el grito de las chicas lindas. Iniciamos, vamos y cabría el artista. Se llama Linda. Para ti chiquita. Si, si, si. Si, si, si. No puedo estar contigo en mi vista cualquiera, vivo en otro lado. Si, si, si. Si, si, si. Mira tus caricias en las dos, en mis sueños son tan reales Y no se lo despegue Te voy a enseñar a nadar Cuando a mi la muerte se queda Te va de felicidad Sin amor, de repente se irá Con tu vida de mi vida Hoy en esta noche los se adhiero para ti, sí señor Los se adhiero ¡Sí! Oh, 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 oh Cuando quiero estar contigo Me necesitas tú a mi el ruido Y no te lo puedo dar ¡Sí! ¡Sí! Tus caricias son agradables Y tus sueños son tan glorios Y no quiero estar contigo ¡Sí! Te voy a enseñar a nadar Cuando a mi la muerte se queda Te va de felicidad Y no te arrepentirá Cuando mi la muerte se queda ¡Sí! 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 Y no quiero estar contigo activities Y no quiero estar contigo Lo que meI ��라고 74 En esta noche aplaude a la gente que está contenta, sí señor Y a la gente que está contenta le toca canceripote Compacto Compactos Primero a las chicas que vienen solteras Hijo de muchas chicas Y yo lo viento a las chicas que sale 1, 2, 3, hay más de los discos de los Aquino Andale Vamos música, damas y caballeros La siguiente canción delicada para toda la gente solidera El tema se llama El Dente Ay, guay, vamos chiquita, guay, quay Música ¡Gracias! 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 Arriba a las águilas del Américo 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 Andamos solteros Y estamos en busca de una chica Que nos quiera Componer nuestro corazón Pero queremos decirle algo A las novias que nos dejaron por otros Más guapos, más ricos Y más fresas Algún día Volverás Porque piensas que no lo tienes Volverás Porque piensas que no hayas podido arrancarte la piel El calor de los besos que yo te entregué Cuando estabas contigo en tu rosa de cilindro Y volverás Cuando me hayas caído en el alto No hayas podido encontrar otra vez Un amor como el mío en tu rosa de cilindro Volverás A la efectiva y triste Volverás Pero si me dices tu amigo Verás Podés saber que a mi lado está tu lugar Y volverás Cuando no encuentres Quien sepa tu cuerpo Quien sepa tu cuerpo Volverás Y volverás Cuando te canso Y andar por el mundo Buscando Y estar a mi lugar Volverás Y a ver si me vas a encontrar Ay, ay, ay 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 Te has podido arrancarte la piel El calor de los besos que yo te entregué Cuando estabas contigo en tu rosa de cilindro Volverás Y volverás Cuando te hayas herido en el barco En tu cuerpo Cuando te hayas podido En tu rosa de cilindro Y no me ocupa el mío Y tú lo sabes Víe, víe, víe Volverás A la efectiva y triste Tú lo verás No verás Y vivir que tu amigo Verás Por el sabor Que a mi lado está tu lugar Volverás Cuando encuentres Quien sepa tu cuerpo Quien sepa tu cuerpo De amar Volverás Cuando te canses De andar por el mundo Buscando que te haga mirar Volverás Y a ver si me vas a encontrar Volverás Cuando encuentres Quien sepa tu cuerpo Quien sepa tu cuerpo De amar Volverás Cuando te canses De andar por el mundo Buscando que te haga mirar Volverás Y a ver si me vas a encontrar Volverás Y yo sé que volverás Y yo sé que volverás Y si quieres Quien sepa tu cuerpo Volverás Cuando te canses De andar por el mundo Buscando que te haga mirar Volverás Y a ver si me vas a encontrar Mojes que protagoninas Por el mundo Volverás Y a ver si me vas a encontrar Volverás Esto no es muy especial para el Club del Paz, el dengue del amor, que miran abajo ahí, y esta canción dedicada para el Club del Paz, Volverás, y yo te presento aquí. Muchas gracias por su apoyo, para toda la gente, puse por ahí ese lejero para que podamos ir. Levanten las manos, ni quieren su postre de Roserquino, ¡Ándale! Vamos rápidamente, le dicen por acá, para felicidades, Vasco, Traviesas de la Magdalena, Angie, Ellie, Ikari, Ucaro y Oli, ahí está por supuesto. Regresa tu postre, va, va, va. ¡Ahora de nuevo música, señores, señores! El siguiente tema, el siguiente tema, solo tenemos que dedicar, vamos a complacer a la gente, a ver cuál es el que... A ver, ¿qué canción, qué canción tiene? ¿Cuál? ¿No lo hará? ¿Por qué no lo vas a hacer, mi vida? Si es bien rico hacerlo. ¿Cuál? 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 ¿No lo haré? ¿Tampoco lo harás? ¡Ahora! ¿Cuál? Mira, 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 la serie de aquí tiene una amiga. ¡Ay, mira la amiga! Mira esa, nos está confundiendo con los chicos Aventura. ¡Qué noche! ¡Ay! ¡La canción! ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Lo sé aquí! ¿Y a ver lo que tenemos que hacer por tu culpa? No. Oye, por favor César, a esa mujer me la respetas, ¿sí? ¿Por qué, por qué? Porque César, tú sabes que me la han echado. No, no es cierto, ¿no? Era su hermano, me equivoqué. Oye, en esta noche la gente viene a escuchar música de los de Anjino, ¿verdad? Por eso les queremos dedicar esta canción. Los invitamos a que esta rola la pidan y la paguen. La pueden pedir en la radio. No la ponen, pero ustedes píranla para que algún día la puedan poner. El tema se llama No, no lo hagan. ¡Vamos con las manos! ¡Eres bonito! ¡Sí! ¡No es aquí! ¡No! ¡No llores, maldolú! ¡No es aquí! ¡No llores, maldolú! No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tu pecho lo que hemos cumplido y lo que olvidaré No se me gastaré sin pasar por tu dolor No se me volví a dejar Y de nada porque no te vas, no te vayas jamás No harás No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tu pecho lo que hemos cumplido y lo olvidaré No hay que estar pasando por tu dolor porque doy No olvidaré porque no ha pasado, no apagas lo haré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Y aunque te vayas a bailar la charla, no lo haré así. ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé. Yo si te amé, ¿quién sabe tú? Te soñaré. Olvidaré lo que pasó entre ti y yo. Un sueño cruel, el tiempo cruel se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? No esperes que mañana vuelva porque no lo haré. Un sueño cruel, el tiempo cruel se lo llevó. La detenida, la noche pasada fue un año no volverá. Tu ti empec que nada porque no acabas. No la llegabas, no harás. ¿No esperes que mañana vuelva porque no son la lucha? Un sueño cruel quedó conmigo y me sorgirá. De las veces que pasaba un año no volverá. ¡Houy! Si tú quiera la muerte, no está en la zona y jamás lo hará ¡Ven la noche! ¡En 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 la noche! ¡Y vamos a tu mañana! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! En esta noche, en esta noche, queremos seguir regalando discos compactos. Pásame más discos, por favor. Cabe mencionar que los discos que regalamos son Piratas Originales. Ya vamos a regalar su disco. Mira nada más. Vamos a regalar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pásame otros dos discos más. A la gente nos completa la frase. A la gente nos completa la frase que dice. Los de aquí, todos. Los de aquí, todos. Mira qué bonita completa la frase. El churro fan de los teles. Bienvenidas, amiga. Qué bonito. A ver, los de aquí, todos. Eso es rápido, para que vean, somos cuatro. Para los amigos de ese lado. Mis cuatro de ese lado. Mis amigos de aquí enfrente. Mis amigos de este lado. Vamos para allá. Pasan más discos, más discos de este lado. ¿Qué te ves de este lado? Pasan más discos, por favor, más discos de eso. Venga, venga para acá. ¿Cómo dice la frase? Los de aquí. Eso. Va para allá. Va para allá. Órale. Y bueno, señores, tenemos que ir adelante. La siguiente canción para toda la gente que le gusta venir cada ocho días al tejano. Levante la mano aquí y viene cada ocho días al tejano. Porque se sientan por mi casa. Ándale. Los de aquí no de la sierra del orango. Mira, no más. Los de aquí no. Ándale. Los de aquí no de la sierra del orango. Eh. Mira, mira, no más. Un pedacito. No se emocione. Ahí está, nomás un pedacito. Tiene César. Ya estaba bailando la gente de atrás. Por favor, vamos a gritarles ¡Culeros! 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 Oye, ¿cómo van a creer que los de Aquino tocamos huracuense si nuestra abuelita nos enseñó a tocar el acordeón y la huacharaca? Pero esta canción se la vamos a dedicar para todos aquellos que antes amaban la cumbia y que ahora traen su sombrero de quesadilla. El tema se llama, ¿es traicionero? ¿Cómo se llama? Si me importa, se le diga, tú que tienes me voy a llamar con mis hábitos de bar en el centro de los ángulos sonidos y de repente ya te explotan canciones en la gente que es ahora que es una gocola en su barriga, solo que es una bechota los dos, 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 dos toda la banda yo te llamo a traicionero ¡Culeros! El Cadiz en Pino, el Dino en Periódico ¿Cómo dice? ¡Polisionero! ¿Cómo dice? ¡Polisionero! Otra vez ¡Polisionero! ¡Muy bien alorme! ¡Polisionero! Hasta que me aprendí un pasito Y me siento ¡Y me siento! ¡Sue! Un sombrerito que parece que es la hija Que nos parece que te duelen las costillas Hablas como si ando y las enterranas Y como recuente cuando nos vamos a hacer La mano de la casa está levantando a tierra Corazón las ruedas de la tierra De sol y ya no llegabas en bicicleta Y te promete hasta que no hay que ver ¡Qué genera! Dice Pico, que te genera ¿Cómo dice? ¡Traicionero! ¿Cómo dice? ¡Traicionero! ¡Hasta, pues! ¡Traicionero! ¡Una vez más! ¡Traicionero! ¡Oh, oh, 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 oh! Y hasta cuatro caminas Parece que traes un caballito Y un poquito ¡Ay, no! 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 ¡Duro! 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 ¡Y esto se va ¡Hasta la revalión! ¡Elea! ¡Dicentido! ¡Cómo dicen? ¡Traicionero! ¡Cómo dicen? ¡Traicionero! ¡Otra vez! ¡Traicionero! ¡Una vez más! ¡Traicionero! ¡Adiós! 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 Esa canción es dedicada para César Juárez que ahora ya tiene su teja ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uno para César Juárez! Oye, vamos a empezar a mandar saludos yo quiero mandar saludos para toda la gente que está acompañando por supuesto al Club de Fans Nombre Santa Tengo Tlaxcala presente para por supuesto las amigas de allá de la colonia del sur Club de Fans Volverás ahí está por supuesto presente también para las del Vente del Amor ¡Ándale! y también por supuesto a muchos amigos hoy en ese día a mucha gente conocida por supuesto a los amigos de Star de las 3 Azul por supuesto amigo Tribilín el amigo Bosco, el amigo Oscar que también quieren su disco a ver, ¿cómo dicen los de aquí? ¡Ah! ¡Vamos a dar un disco para la gente que sí quiere disco! ¡Vamos rápidamente! ¿Quién quiere su disco? ¡Bien! ¡Vamos a mandar por supuesto un saludo conmigo Ariel mi disco por supuesto yo se presente Sonido 7-Eleven también Sonido 7-Eleven para los amigos el DJ por supuesto presente como siempre siguiendo la banda ¡Vamos rápidamente! Ahí va uno para acá para atrás